Busco, busco, busco siempre en la vida, siempre algo que sea de noche y día Busco siempre, siempre en tus manos frías, darte mi calor, brindarte alegría, es tu luz que brinda Enciende mis rimas, cuando el destino me muestras con prisa, y cuando estás lejos no estás a mi lado Pero siento el corazón que dice no, no, no No, no hay dos, es que no hay dos, es que no hay dos No, no hay dos, no, 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 no hay dos, es que no hay dos Es que no hay dos, no hay dos Busco siempre en la vida, mi vida, mi vida, quiero estar con ella, mi ser Busco siempre en la vida, mi vida, mi vida, quiero estar con ella, mi ser Busco siempre una salida, que me diga que tu vida está encima de la mía Las envidias se convierten solo, solo en loquería, y quisiera encontrarte un día para poderte mostrarte en vida Demostrándote mi cariño como si esto fuera ayer, demostrándote mi cariño como si esto fuera ayer Poderte complacer, pudiendo contigo crecer, buscando siempre contigo mamita, yo creo pensando me voy a enloquecer No, no hay dos, es que no hay dos, es que no hay dos, es que no hay dos Busco siempre en la vida, mi vida, mi vida, mi vida, quiero estar con ella, mi ser Busco siempre en la vida, mi vida, mi vida, mi vida, quiero estar con ella, mi ser Buscando siempre contigo me voy, hasta el infinito contigo estoy Pensando siempre en esta relación, salir, salir de esta confusión Buscando siempre contigo me voy, hasta el infinito contigo estoy Pensando siempre en esta relación, salir, salir de esta confusión Busco siempre en la vida, mi vida, mi vida, mi vida, quiero estar con ella, mi ser Busco siempre en la vida, mi vida, mi vida, quiero estar con ella, mi ser Busco siempre en la vida, mi 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 Busco siempre en la vida, mi vida, mi vida, quiero estar con ella, y sé. Busco siempre en la vida, mi vida, mi vida, quiero estar con ella.